Un roche de agua marina y una esterlina te regaló Tu negro que era muy pobre Mira querida, bueno, estás ahí preparada, está todo presto Te estás presentando además, ¿no es cierto? Mañana nos presentamos en el Torcuato Tazo El Tazo hace todos los diciembre, es un festival de tango Ah, mira que bueno Muy particular, con muy buena programación Entre las cuales estamos nosotros Y mañana nos vamos a presentar con Ariel, compartiendo una fecha con Juan Falú Dale, te escuchamos entonces Bueno La tarde se pone en celos Sobre tu cuello Muchacha, el río grande En la bruma se acostaba Por hembra de rosa y plata El estuario quiso amarla Si fuego, tus besos son los ¿Dónde iré sin tu cintura? Si puse el mundo en tus ojos Y tus ojos en la empumada Entonces, ¿qué hago ahora con mis labios sin tu cuerpo? ¿Qué hago con las alondras? ¿Qué hago con las alondras? Me he robado de tu pelo No hay vino para olvidarte, no hay canción que no te nombre No hay sueño que no te llame, ni una flor con tus olores Que avionas se vuelven lámparas, iluminan el verano La novia que me dio el alba, yo la veo naufragando Mi novia fue una sirena y esta milonca es un barco Gracias por ver el video